Pájaros, cantos, vuelos, silencio, el mirandar mágico y misterioso de la existencia, de la vida majestuosa ante la vida, ante mi percepción de ella, mi percepción ampliada hoy, ahora, en este instante de sensibilidad profunda, en que siento que soy vida, este instante que me deja ver, sentir una parte de este misterio profundo que nos mantiene y sostiene en su vuelo, la vida en vuelo con la vida, un entramado invisible que hace posible la vida misma, en autopoiesis, sin saber, sin tener el más mínimo conocimiento del porqué, los movimientos vitales cooperan a lo vital, los observo, quizás una obviedad, que por serlo no deja de ser una maravilla, un misterio, ¿cómo es que nace y se hace la trama perfecta para este vuelo de hermanas? ¿Cómo es que nace y se teje? ¿Bajo qué formas misteriosas actúan? ¿Bajo qué formas y condiciones dan lugar a los movimientos exactos para que un ala surja y se prolongue de una mágica red de la que soy parte, con conciencia o sin ella? Erika Bregains, en el prólogo para La canción de Kwon Lashi, de Andrés Setúr, Editorial de Endija, lectura para el Festival de Poesía Ya, año 2023. Gracias.